Por primera vez en Palmira, ellos son los explosivos del sur. Y vivo, mi vida, vivo vivo bueno. Tengo tres veces y me desespero. Y vivo a mi lado, en la mujer que me quiero. Voy a un latinero para ir a mi tierra. Para ir a mi tiempo, es lo que más quiero. Si no consigo, yo me desespero. Y no hago la tristeza, en la mujer que me quiero. ¡Ey! ¡Eso! Y a ti me encantan los explosivos del sur. ¡Eso! ¡Eso! Soy el rastrochín de los cocaeros. Y vivo, mi vida, vivo vivo bueno. Y vivo, mi vida, vivo bueno. Y vivo, mi vida, vivo bueno. Y vivo, mi vida, vivo bueno. Soy el jefe y me pierde, señores. Y respetando a todos mis seres. Y mi nombre y mi fotografía. Y nunca van a mirar en fábricos. Porque a mí el periodista me pierde. Y si no, ni a mí no se la pierde. Y me dicen la mula, lo que quieran que vaya. Y me dicen la mula, lo que quieran que vaya. Y no hay otro cargador, marco condenos. Y no hay otra habitantes. Y cuando suelta, pasa a nuestro estrellón. Que reo por tierra, por aire y por mar A los ajos de marihuana le nieguen los licores Siete días en las semanas y que no toquen mis soles Con la luz y la norteña caí entre mis canciones Sacó una corte de fuerza y se dio de suya prisa Le subió tío a sus cuadras y se sacó la camisa Le subió tío a sus compañeros, hay problemas en la pista Con la luz y la norteña caí entre mis canciones Que no es para mí, listas y los trozos todos Son copas y gorras que no vas a sentirme morir Porque no te tengo ¡Dice! Y con esa mujer, me fluye con tu historia De acuerdo a un bebé, de gracia estarás De acuerdo a un bebé, de gracia estarás De acuerdo a un bebé, de gracia estarás De acuerdo a un bebé, de gracia estarás